Martegani, mirá, mirando el partido allí en las rejas ¿Era o no era? No, el que me parece decís vos, no es ¿Quién era? Ese es un administrativo de San Lorenzo, el popular Giuliani En el caso de Martegani, el otro día me preguntaron por qué no jugaba y lo único que dije es dar la explicación de por qué no jugaba Nada más que eso No creo que decir la verdad sea un pecado, ¿no? Rubén, buenas tardes Y habrá que acostumbrarse, a mí me gusta decir la verdad Imaginate que vas a la cancha a ver a San Lorenzo Estás en desacuerdo con esta dirigencia como la gran mayoría de los hinchas que estamos sufriendo en este momento San Lorenzo y llevas una bandera en reclamo de lo que va pasando Imaginate que ese día va la policía y te está esperando a la salida del estadio y que encima te detienen a la vista de todo el mundo y te tratan como delincuente Bueno, eso pasó ayer en la cancha de San Lorenzo Almagro y te voy a contar cómo fue que me enteré y cuál es también mi propuesta para todos los socios que ayer hayan sufrido algún tipo de estos manejos Además, vamos a hablar de la situación de Martegani que en las últimas horas el entorno desmintió a Rubén Darío Insúa Te voy a estar contando qué fue lo que dijo Tema cautelucho que vuelve a reflotarse en San Lorenzo Te voy a contar por qué se reflota y cuáles son las condiciones en las cuales vendría y qué otro club también está interesado Y también vamos a hablar de Poblete, un jugador que sonó en las últimas horas ¿Qué tal Cuervos? ¿Cómo están? En mi parte estoy bastante pero bastante enojado con todo lo que está pasando en San Lorenzo Sí, ya sé, vamos de hace meses Ya esto es costumbre Pero me duele ver al club que tenemos hoy en día Me duele ver a San Lorenzo lastimado como lo dejaron Lo hablé con un montón de Cuervos Hablé con un montón de personas ayer Estamos todos cansadísimos de ver la situación de San Lorenzo Cómo tipos que ya se tendrían que haber ido hace tiempo siguen estando y siguen haciendo pelota a todo lo que es nuestro Así que, nada, para mí no es un día más el partido de ayer Más allá del resultado, del empate que ayer lo analizamos No fue un día más para todo lo que tiene que ver con San Lorenzo Y así como nos hicieron pasar vergüenza El año pasado lo siguen haciendo a esta altura Vamos a ver cuándo es que llaman a elecciones porque son más que necesarias Como siempre, les agradezco el apoyo Si les gusta este tipo de contenidos Dejen un like gigante que me ayuda mucho a seguir haciendo lo que hago Suscríbanse al canal que vamos creciendo un montón Ya estamos cerquita de los 10.000 suscriptores Y bueno, les quiero agradecer un montón Pero un montón por eso Bueno, arrancamos con el video del día de hoy No voy a dar nombres Pero, ¿cuál fue mi propuesta en el día de ayer? Les dije que cualquier socio que haya tenido algún inconveniente en la cancha de San Lorenzo Almagro en el día de ayer y no tenga ningún tipo de asesoramiento legal porque por ahí ya, a esa altura, ya lo habían conseguido podían contar conmigo y me mandaban un correo electrónico y yo me contactaba con ustedes Bueno, mucha gente me saludó Bueno, mucha gente me agradeció por ese gesto Yo creo que todos debemos aportar desde donde podamos aportar nuestro narito de arena para que San Lorenzo pueda salir de esa situación y los hinchas sobre todo lo menos perjudicados posibles porque estas cosas obviamente que van a pasar obviamente que van a pasar con el club como está Así que se comunicó conmigo una persona que también fue justamente con el hijo y los estaban esperando unos policías La situación fue de esta manera Estaban en la cancha viendo el partido me cuenta que estaba por patear el penal Vareiro Se acercan dos tipos y le dicen por favor entreguenos esa bandera y salgan con nosotros de la cancha en este momento ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno En un principio iban a acceder a eso porque no querían ningún tipo de problema Imagínate vos vas a ver un partido de fútbol vas a protestar vas a protestar porque bueno estás cansado de lo que pasa llevas una bandera pero te encontrás con que se te vienen a amedrentar de esa manera Bueno En un principio iban a acceder después terminaron diciendo que no que quienes eran ellos para llevarlos y en definitiva cuando termina el partido cuando termina el partido y bajan resulta que en el entremedio empezaron a grabarlos a filmarlos y todo lo demás Bueno esto me lo contaron justamente ellos salen de la cancha y los estaban esperando la policía y una especie de detención llamaron a una fiscal absolutamente todo vallado de policías con escudo como si esas dos personas hinchas de Salrenzo socios de Salrenzo cansados del momento que está viviendo el ciclón una hora lo estuvieron así a estas personas a la vista de absolutamente todos los que estaban en la platea después de los que bajaron 11 policías armados estaban al lado al lado de ellos como les conté con los escudos con los escudos como vigilando y bueno cuando les labran el acta finalmente porque la fiscal decide no detenerlos pero lo que sí les termina labrando un acta por alterar el orden y la seguridad de un espectáculo público por llevar una bandera así tratan al socio de Sal Lorenzo así nos tratan así a vos que pagas la cuota que pagas el abono que te matas por Sal Lorenzo que te haces espacios para ir a ver a Sal Lorenzo a uno que te pongan en radio de mierda que querés ver a un club mejor y sabiendo todo lo que estas personas están haciendo en el club así nos tratan así tratan a Sal Lorenzo así tratan a los hinchas y a la gente de Sal Lorenzo yo me digo varias cosas ¿no? primero no ameritaba semejante semejante show lo que hizo la policía claramente buscaban buscaban víctimas claramente buscaban víctimas se suma a la situación con la cual me solidarizo con Ricardo Zaponare también Mariano Merlo con quien me intenté comunicar y no pude pero saben que ya cuentan con mi medio duele ver a Sal Lorenzo sí duele ver cómo están lastimando a Sal Lorenzo están lastimando lo más preciado que tiene que es su gente ayer la gente se comportó espectacularmente bien no nos cuidan cuando tenemos que ir a la cancha ¿cuántas veces tenemos que ir a la cancha y no sabemos qué nos puede llegar a pasar cuando estamos llegando al estadio? y ahí no hay tanta policía como sí lo hay cuando hay protestas genuinas con respecto a la situación del club no nos cuidan para absolutamente nada solamente para cuidarse ellos entonces las imágenes el refugio atrás de la policía para poder seguir gobernando a costa de lo que sea las imágenes de Resegore en la televisión diciendo que van a reventar a cualquier jugador que sea posible para poder pagarle primero y lo dijo Resegore a los dirigentes a Lorenzo se refirió a Tinelli a los demás entonces es muy evidente todo lo que están haciendo en el club y dónde está la comisión de derechos humanos del club que está justamente para esto no sé para qué estarán hay socios sufriendo por esta situación y no salen a dar la cara el club mínimamente debería haber salido a dar la cara pero claramente esto estuvo orquestado así que mi solidaridad con absolutamente todos no me importa si esto tiene algún tipo de consecuencia estoy acostumbrado a las situaciones que se viven con el oficialismo quiero que los socios de San Lorenzo como mínimo podamos ir tranquilos a la cancha y también quiero ver a un club mejor de lo que tenemos en el día de hoy esa es toda la intención de este canal si no, no lo estaría haciendo nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con la actualidad de San Lorenzo y nos metemos con el tema Martegani el club quiere 5 millones de dólares limpios justamente por el jugador ¿qué pasa? primero apareció el gelasverola después apareció un interés muy fuerte del Flamengo pero no hay nada confirmado por lo menos eso dicen desde el club San Lorenzo está plantado en esa negociación pero ¿qué dicen desde el entorno de Agustín Martegani? dicen que el jugador previo al partido contra Arsenal tuvo una molestia en el adductor por lo cual se tuvo que terminar infiltrando esto lo dijo ante el medio que es la cuervería que lo publicó en el día de hoy síganlos en Twitter y justamente hablaba de esta dolencia en los adductores por la cual el jugador tuvo que infiltrarse y después los médicos del club continuaron trabajando con el jugador según dicen desde el entorno de Martegani no sé si será representante claramente acá hay un interés de salvar la imagen del jugador que Insúa digo bien o mal estemos de acuerdo o no salió a hablar y como te mostré al inicio del video él siente que dice la verdad y que no se la va a guardar entonces la lesión que dicen que tiene es en el tendón del adductor y bueno estuvo toda una semana en tratamiento con el club para llegar al partido del día de ayer contra Tigre pero por esta molestia no pudo jugar y hablan de que bajo ningún punto de vista él se haya negado a jugar en algún momento y tampoco le manifestó al cuerpo médico querer estar ausente para el partido este como si lo había manifestado Rubén Darío Insúa y otra de las cosas que también pasó en estas horas en estos días es que hubo una molestia por parte de la comisión directiva con Insúa claro porque estas cosas antes se tapaban abajo de la alfombra se levanta la alfombra se baja y bueno Matías Palacios tiene coronavirus dos veces tuvo coronavirus en menos de un mes increíblemente Julián Palacios lo mismo porque también bueno ya que eran hermanos se contagiaron los dos entonces siempre van pasando esas mentiras cuando están por vender a un jugador para que no se lesione para que no corra riesgo la operación imagínense Sierra Sigor dijo lo que dijo lo desesperado que están para poder vender un jugador y después tenerlo la plata para poder pagarles a los que quieren cobrar cuanto antes porque acá tenés dirigentes que son dirigentes acreedores del club confesados por ellos mismos de ahí es que San Lorenzo tiene que decidir ahora sobre esta situación con Martegani para mí esta semana es una situación la cual tiene un difícil retorno con el jugador y la venta va a estar más que hecha por más que del club digan que no vamos a ver esta semana va a ser clave para esta situación y veremos cómo se termina resolviendo ¿ustedes le ven algún tipo de retorno entre Martegani y Suá? para mí por San Lorenzo sí porque tanto a ver Martegani tiene contrato con San Lorenzo y lo tiene que cumplir así que retorno va a tener que tener no sé si va a tener la misma chance que por ahí las tenga otro otro jugador ahora esto se suma a un plantel recontralimitado como lo hablábamos en el día de ayer y hablando del tema de refuerzos esta semana ya se va acabando el tiempo te queda esta semana y algunos días de la otra porque el mercado de pases termina el jueves 7 de julio así que tenés menos de dos semanas para resolver todo volvió a sonar Martín Cauterucho que estaba en negociaciones con Independiente si se fijan en Aldocibi no está jugando Cauterucho se quiere ir cambió un poco la situación si bien antes pedían un millón de dólares lo que venían negociando con Independiente eran 600 mil o 500 mil dólares San Lorenzo va a tener que poner la plata al contado va a tener que poner la plata enseguida porque si no Aldocibi no larga al jugador al cual le queda más o menos un año de carrera como mucho el contrato ya estaba acordado antes y esto te lo había dicho muchas veces viene a cobrar más o menos lo mismo que lo que está ganando actualmente en Aldocibi no voy a decir las cifras por respecto al jugador y tema también para hablar de Poblete porque en las últimas horas volvió a trascender de algunos lugares bueno no hay absolutamente nada por Poblete está por renovar con Independiente ya se lo comunicó a sus compañeros así que es muy difícil que Poblete pueda venir a San Lorenzo por más que se haya dicho el jugador está por arreglar su situación y seguir independiente atentos a estos días con el tema Centurión quiero darse los comentarios esto no es información pero quiero saber si ustedes le darían no sé si otra oportunidad porque no se la merece pero si tenés que tenerlo en el plantel si lo darían jugar o no si no te queda otra hay ofertas por él hubo sondeos de Chipre hay sondeos también de Ecuador de Liga de Quito hubo también un interés por parte de Gago de Racing pero la situación entre Racing y Centurión está rota así que atentos en las próximas horas lo que pueda llegar a pasar ¿por qué? porque van a empezar a cerrar mercados de pases y puede ser que el jugador directamente se quede en el club y le estás pagando una fortuna San Lorenzo no le firmó dos pesos a Centurión le firmó un buen contrato el cual se lo tenés que cumplir y nada San Lorenzo va a tener que decidir qué hacer con el jugador si no se llegara a dar la venta de acá a las próximas semanas así que a estar atentos con esta situación la verdad ver de vuelta a Centurión en San Lorenzo si bien puede ser que sea más fútbol que lo que venimos viendo sabes que te encontrás con un jugador que no se presenta a entrenar que directamente no tiene ningún tipo de compromiso así que no sé si puede llegar a ser mejor o peor ojalá que no pase que le consigan salida si San Lorenzo no pierde más de lo económico eso por lo menos es lo que yo deseo pero espero leerte en los comentarios si te gustó el video dale like suscríbete que es completamente gratis y nos vemos en un próximo video un próximo video